de lluvia, porque es nuestro nuevo desafío, o sea, nosotros no podemos seguir avanzando en esta cuestión que les estoy contando, si no empezamos a juntar agua y lluvia y ayudar a su hogar a liberarse de todas estas sales que están complicando la vida. Bueno, nosotros tenemos este ensayo que les vengo contando y todo este gráfico se lo muestro porque es lo que nosotros pretendemos que ustedes aprendan a hacer, a ir planificando. Bueno, a partir de 2014 empezamos a buscar un socio que se llama un fertilizante de bajo impacto ambiental que es la ceramida cálcica, que le aporta calcio al suelo y libera el suelo a ceramida hidrogenada que ayuda a la solarización. Es un fertilizante que se identifica con la práctica de solarización para controlar patógenos. Entonces, bueno, empezamos con este tratamiento. Este es el, ¿cómo se veía? El rastrojo de Bostaza cuando lo aplicamos, con la aplicación de la cianamida. Y bueno, vemos que gracias a los tratamientos tenemos un buen control de Fusarium y que con la cianamida hubo mejor control. Bueno, seguimos después de todo eso haciendo un almacido de batata y después del almacido de batata hicimos tomate. Les recomiendo que no hagan el almacido de batata y después tomate, por favor. Porque se nos molían todas las plantas de tomate. Fue como el juego de la boca cuando sacamos un número que nos mandó para atrás del juego. ¿Por qué? Porque la batata tiene, podrán decir acá, los batateros, tiene muchos problemas de enfermedades, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué pasó? Nosotros llevamos todos esos hongos al herradero. Cuando terminó el almacido, los platines de batata estaban bárbaros. Pero cuando nosotros terminamos, el tomate que caía ahí era que se lo tragaba la tierra. Había mucha, había una efervescencia de hongos que estaban descomponiendo el resto de la batata. Y esto tiene que ver si leemos que los organismos benéficos como tricoderma, cuando hay mucha materia orgánica, en Venezuela no actúan tan bien. ¿Por qué? Porque la tricoderma tiene una acción saprófita, o sea, que le gusta alimentarse la materia orgánica. Cuando hay mucha materia orgánica, la tricoderma no va a salir a matar un hongo para comer. O sea, es como nosotros. Si nosotros podemos ir a comprar un pollo muerto, no vamos a ir a matar un pollo para comer. Primero vamos a comprar pollo muerto y después vamos a, en el último de los casos, vamos a matar un pollo. La tricoderma de la casa mismo, si hay tanta materia orgánica, ella va a alimentar esa materia orgánica. Entonces ¿qué pasó? Se nos molían los platines de tomate. O sea, que si vamos a hacer el básico de batata, hay que pensar en rotar con otra cosa. Pero bueno, después de tomate, hicimos un cultivo de lechuga con muy buenos resultados porque prácticamente no tuvimos que aplicar plavicida. Para esto, esto para nosotros es importante. Yo se los cuento por qué. Porque la solarización tiene un efecto contra muchos organismos que son una amenaza para el cultivo. porque la solarización desinfecta el invernadero. O sea, estamos desinfectando las estructuras y estamos eliminando porque muchos insectos tienen pupas, por ejemplo, que habitan en el suelo, como en los trips, como la polilla de tomate. Entonces nosotros estamos matando a muchos problemas que tenemos en el suelo. Nosotros tuvimos un cultivo de lechuga donde prácticamente no tuvimos que aplicar plavicida y para nosotros un orgullo porque nosotros antes íbamos de aplicar plavicida. Yo cuando empecé a trabajar en INTA, apenas había un problema de INTA, era de desesperación por salir a curar porque como que no podíamos tolerar tener un problema de plaga. Bueno, después se sacaron muestras, se hicieron los bioensayos y pudimos ver en los bioensayos un control también muy bueno de nematodos. Como le contó Romina, esto fue después de la ciencia Romina, 20 meses después de los tratamientos, teníamos un buen control de nematodos evaluado a través de los bioensayos. Así que bueno, habiendo hecho, todos estos cultivos con el tejeno traspié del almácido de batata. Finalmente, hicimos la bio-solarización con rastrojo de tomate, con el lago silvestre. Esta es nuestra chispeadora. La chispeadora es una herramienta muy buena para el bio-solarizador. Ya que inventamos la palabra la vamos a usar. Tuvimos un buen resultado. Fíjense, 90 días después del tratamiento, había buen control de nematodos. Y en parte, ahora estamos haciendo la bio-solarización con brócoli. Y yo creo que nunca había prestado atención a cómo son las raíces de brócoli. O sea, las raíces de brócoli son esas raíces, como dice la propaganda, que son raíces pivotantes que nos van a ayudar a aumentar el entrenaje en el suelo. Nosotros las sacamos para estudiarlas, pero si uno las deja, tienen una acción benéfica para el suelo. Bueno, posterior a estos ensayos, nosotros tuvimos el encuentro con Paulinelli. Paulinelli hizo su experiencia. Estos son los resultados del control de nematodos del invernadero. Antes después de los tratamientos, el invernadero Paulinelli. Y él siguió trabajando, también gracias a Adolfo, que nos ha acompañado, Pagalini. Y bueno, va a ser lo que le va a contar Néstor. También hemos trabajado con un productor de Escobar. Fíjense los bio-ensayos. Fíjense en la tierra de John y Valverde, la diferencia entre antes de bio-solarizar y después de bio-solarizar. ¿Qué diferencia le da? Esto por qué? Por una cuestión de sanidad y por los nutrientes que se liberaron del suelo. Bueno, este productor estuvo muy contento porque le resultó más fácil manejar la sanidad del cultivo. Él tenía muchos problemas de hongo en la lechuga. Y acá hay otra cosa que tenemos que ver. Ven, esto es una tarjeta hidrosensible. ¿Qué pasa? ¿Qué diferencia hay entre el enveje de la hoja y la lechuga? ¿Cómo está la tarjeta en el enveje? ¿Ven que la tarjeta está amarilla? ¿Saben por qué está amarilla? Porque no le llegó nada de lo que aplicamos. Entonces, qué difícil que es manejar la sanidad de la lechuga. ¿Por qué? Porque nosotros si hacemos una aplicación podemos llegar a gas, pero resulta que en el enveje hay gran cantidad de problemas sanitarios. Por ejemplo, la bremia es por una en el enveje. Entonces, solarizar, eliminar los enfermedades que están en el suelo también nos ayudan con esta situación. Porque nosotros no podemos curar el enveje de la hoja y la lechuga. Y John y Valverde pudo eliminar un problema muy importante que tenía el cultivo que era de ortiga. Él no podía cosechar espinaca con ortiga. Y con la solarización la pudo cosechar. Así que bueno, esto es lo que le queríamos contar. Tenemos que también saber cuál es el problema. Muchas veces no sabemos cuál es el problema. Y esto se lo digo por la cuestión del suelo. Mucha gente nos consulta y el principal problema que tienen es la calidad del suelo. Finalmente nosotros fuimos evolucionando. En nuestra manera de pensar empezamos a querer curar cada vez menos. Ahora arriba, no solamente abajo, sino arriba. Empezamos a usar trampas de fenomona para polilla. Hicimos muy pocas curas. Hemos usado extractos naturales. Estas son las caídas de polilla en la trampa. Y siendo que no aplicamos nada, nada para control de polilla. El último cultivo. O sea, esto es lo que estamos tratando nosotros de ir cambiando de una estrategia de curar apenas aparece algo a tener una estrategia. Y es lo que les queremos transmitir. Así que bueno, muchas gracias por escucharme. Si quieren profundizar en algo de lo que yo les conté, les pasamos unos links, pero también me pueden escribir. Y bueno, esto es solamente un inicio. La experiencia nuestra es que una charla es como nada. Digamos, dar una charla, si la persona no lo empieza a planificar, a ver cómo lo puede hacer, es como solamente el primer paso. Por eso nosotros queríamos invitar y tuvimos suerte que aceptaron a productores que está trabajando en esto. Así que bueno, le vamos a invitar a Néstor Paulinelli, si les parece bien el orden. Estaba Néstor, Gabriel y después Gabriel y Walter, ¿no es cierto? Gabriel está re serio, me preocupa. No sé si está enojado o qué le pasa. Al final no bajé anoche la presentación porque me fui a dormir, así que espero que haya traído. Bueno, Néstor... Néstor Paulinelli es un pionero de agricultura. Fue uno de los primeros a producir apiojo cubierta y nosotros nuestro invernadero fue construido en la década del 90, en cambio él en la década del 80, así que él tiene mucho más problema que nosotros para resolver ese tema. Bueno, Néstor, te dejo el micrófono. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos. Yo voy a comentar un poquito lo que me hace trabajar esta señora María. Bueno, sobre la experiencia de su organización, muchas cosas ya me dijo María, toda la parte técnica de ello y yo hice la práctica. Nosotros les voy a contar y si por ahí me pierdo en algo, ustedes no tengan ningún respaldo de parar ni preguntarme, porque a lo mejor les inquieta algo que yo no lo tengo en mente en este momento. Así podemos, espero que se vayan conformes y podemos decirles y contarles toda la experiencia que yo hice en medio solarización. Yo les voy a comentar cómo comenzó esto. Ellos me hicieron todo un estudio de suelo, que ya les dijo María. Salieron muchos problemas porque mi invernadero donde se hizo este cultivo está desde el año 82 trabajando. Entonces ya prácticamente si no hacíamos bromuro no podíamos hacer tomate. Podíamos hacer tomate, no podíamos hacer pimiento, no podíamos hacer más nada. Ya estaban los suelos destrozados. Entonces yo hacía bromuro. Hacía bromuro, pero el bromuro llega un momento que se empezó a poner mal. O sea, no mal en el sentido del producido, mal para el bolsillo. En este momento una garrafa de bromuro de metilo sale 1.570, 1.500 dólares. Así que fíjense lo que sale. Para 2.000 metros cuadrados de suelo. Y con 3 rollos de nylon de 7 metros de ancho o 100 metros de largo de 50 micrones, usted solucionó el problema con biosolarización. Lo único problema que hay, lo que dijo María, es la temperatura. Porque la primer biosolarización que yo hice fue en octubre. Anda bien ya. Teniendo un buen clima como tenemos este año, ya se va a poder hacer ahora en octubre. Para trasplantar los primeros días de diciembre. Con un mes suficiente. Yo le voy a contar. Ahora, nosotros, el cultivo mío es uno de un astio, el cierre de un astio. Metimos todo lo que era el desecho, incorporamos. Y le incorporo yo lo que no quiere nadie, a vos. O sea, estiércol de gallina. Pero el estiércol de gallina, si ustedes lo dejan amontonado 5 o 6 meses, es otra cosa. Es un compost que va perfectamente bien. No hay que abusar. Porque si ustedes abusan, después tiene mucho nitrógeno en suelo. Y la planta de tomate, en principio, se dispara. Hay que acostarla después. Yo, me pasó eso en el primer ensayo que hicimos. La tuvimos que acostar la planta porque si no iba a obtener la primer floración a 40 centímetros del suelo, 50. La planta se viene muy alta, muy rápido. Camina muy rápido. Pero después la producción, después se pasa. Entonces la acostamos a la planta y la enterramos. Hicimos echar más raíz y ahí ya la primer camada de tomate quedó más cerca del pis. Bueno, nosotros hicimos el rastrojo. Incorporamos en 2.000 metros cuadrados, incorporamos 3.000 kilos de estiércol descompuesto, más o menos. Esa es la proporción que incorporamos nosotros. Entonces, rotobateamos, preparamos, hice los plomos para plantar, y ahí, pusimos todas las mangueras de riego por boteo, y ahí cubrimos con el nailo todo el ancho del invernal, los 7 metros. Lo tuvimos 30 días. Yo, a los 2 o 3 días que había tapado, mandé a hacer el plantil, y al mes estaba el plantil, sacamos el nailo, dejamos 2 días destapado, hicimos una raya sobre el ronito, y trasplantamos ahí arriba. Las temperaturas llegaron cuando había, lo tengo todo acá en el cuaderno. ¿Tenés verlo? Yo lo puse en el powerpoint. Ah, ¿lo pusiste? ¿En lo que vos notaste o puse el powerpoint? Bueno, ahí está todo. Hubo temperaturas que llegaron hasta 60 grados. ¿Esto era lo que vos querías mostrar? Sí, no sé si ahí está. Sí, pude decir que ahí está la temperatura. Ahí está, ¿no? 60, 62 grados abajo del nailo. Los días que había, llevó a 30 grados, creo que adentro del invernadero había 50, y después había abajo del nailo 60, 62. Con un mes es suficiente. Y eso que fue todo octubre. Esto fue lo que hizo que el suelo quedara totalmente estéril. Nosotros trasplantamos al mes de… justo en el mes de tres días ya pudimos trasplantar. Bueno, esto está todo, todo escrito. Si Mariel quiere, lo tiene ella. ¿Ustedes quieren sacar algún… algún… cosa de… de cómo es? Ok. ¿Cualquier dato? Cualquier dato. Cualquier dato. Mariel tiene todos los datos. Nuestro dato tiene algunas fotos y… Yo lo que quería es explicar un poco el manejo contigo, si cambió la fertilización o si vos tuviste que hacer algún ajuste… No, no. Fertilizar… Yo no fertilicé para nada después porque nosotros acostumbrábamos a fertilizar, o sea, en cosecha. En cosecha cuando está ya la fruta grande, empezar a darle para el color, firmeza, potasio y amonio. No, porque… No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 ni. Inclusive en la que hice ahora, que es la foto que vos tenías de este hombre. En el mes de… hicimos el otro… el año pasado hice en enero y trasplanté febrero. y cosechamos hasta mayo de este año mayo, junio cosechamos esa foto es de abril esa foto que yo de abril estábamos cosechando abril, mayo y bueno hasta junio, casi los primeros días de junio estuvimos cosechando ahí yo no fertilicé porque ustedes vieron el tomate que tiene el hombre en la mano el tamaño que tiene tuve tomate de 700, 800 gramos muy muy grande lo pudimos fertilizar por eso por el tamaño que vino de la fruta parte de la variedad era de tomate grande una, la otra no una variedad no una variedad era de fruta más mediana, más chica ese anduvo mucho mejor que es que tenemos ahora problema y en cuanto al uso de fungicida y de insecticida ¿vos notaste algún cambio en el manejo sanitario? sí, fue un año uno dice de poca polilla no, a lo mejor había polilla pero con el tema de la biosolarización este ha desaparecido mucho yo muy poca fumigación acostumbramos nosotros a dar una vez por semana en el tomate siempre como prevención pero problemas no tuve sanitario ninguno en este último nada nada y ahí le estaba mostrando a Adolfo que lo tengo en el celular la litúa que hay ahora en este momento después de esa biosolarización no hay no falta una planta tengo un trasplante de acera también adentro extraordinario no, no no hay ningún problema eso toda la técnica que es muy muy buena ¿qué uso le das a los caracolos? ¿qué cultivo? ¿cómo vamos más o menos para hacer el cultivo? el cultivo que antes hacíamos de pimiento tomate berenjena hacíamos todo pero yo me vengo achicando mucho en la edad y me y me vengo achicando no hay personal no hay gente para trabajar no hay más gente para trabajar en la horticultura o sea quienes son los que trabajan son los bolivianos y los bolivianos